Jorge Muriel, responsable director de pastoral penitenciaria de nuestra diócesis. Gabón. Gabón, Joma, ¿qué tal? Bien, aquí estamos nosotros en la radio todos los días, y no todos los días, pero muchos días con pastoral penitenciaria, en esa tarea diaria para intentar conocer mejor ese trabajo que hacéis. Pues efectivamente, aquí venimos a traer un poco la realidad de las personas privadas de libertad, una realidad de sufrimiento en la que la diócesis de Bilbao pues intenta mostrar un rayito de esperanza y de ilusión a esta gente que lo está pasando mal. Y vamos a seguir con más invitados. Hoy vienes acompañado de dos... Dos buenos fichajes, dos buenos fichajes. Por un lado tengo a Blanca, voy a empezar por las chicas, a Blanca Vergareche, ya iremos viendo, es voluntaria de pastoral penitenciaria, y por otro lado nos acompaña Sier Ramos, que es voluntario de la asociación Bidesari. Un saludo a Blanca y a Sier. Blanca, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también a Sier, muy buenas noches. A la bonita. Blanca es voluntaria pastoral penitenciaria, como decía, lleva un tiempo ya colaborando con nosotros, ella entra en el grupo de oración todos los jueves, y también participa de vez en cuando en el grupo de eucaristía, que en Basauri celebramos la misa, la eucaristía, los domingos de 5 a 7 aproximadamente. Y bueno, ahí está. ¿Verdad, Blanca? Sí, todos los domingos que puedo. Intento ser fiel. No tanto los jueves, pero los domingos sí procuro ser fiel. A Sier, colabora con la asociación Bidesari. Yo siempre admiro a esta gente, porque ahora nos comentará, pasa noches en el piso de la asociación, y eso, hombre, pues pasar una noche siempre fuera de tu cama, lleva tela, y luego, bueno, cenas con ellos también, ¿no? Sí, sí, es como un hotel de 5 estrellas. Llego, ceno, comparto experiencias con la gente, y, bueno, básicamente, desde lo que soy yo aporto un poquito y a gusto. La primera pregunta que os lanzo a los dos. ¿Cómo se os ocurre meteros en este verengenal con personas privadas de libertad que siempre están muy estereotipadas, siempre como peligrosas, como, no sé? ¿Cómo se os ocurre iniciar el voluntariado con nosotros? Bueno, en realidad fue, pues, algo casual, ¿no? Un vecino mío que había estado en la propia asociación me habló muy bien del voluntariado de nuestra asociación. ¿Quién era? ¿Quién era? Jesús. Hombre. Jesús Barcina, sí. Y, bueno, pues lo cogí con mucho miedo y con muchas ganas, y, bueno, pues al final el miedo se fue quitando nada más conocer un poquito a los chicos, y, pues, bueno, al final me quedé también con unas creencias y una ideología de poder cambiar al menos alguna cosita de las cosas que no se hacen tan bien, ¿no? Bueno, pues yo quizás era un sueño que tenía hacía mucho tiempo entrar por el espacio de la cárcel y, bueno, dando pasitos, dando pasitos, había hecho un curso de mediación, era un sueño que tenía y quería darle de forma de alguna manera. Quizás también porque mi fundadora, yo soy religiosa, había estado en la cárcel. Y entonces, bueno, pues quería conocer esos espacios que se dicen privados de libertad, donde creo que también la libertad interior tiene espacio. Los dos habéis estado dentro de la cárcel de Basauri. ¿Qué os sugiere? Si ahora mismo os lanzo la pregunta de... Visualmente vemos la cárcel de Basauri por dentro, ¿qué son las primeras palabras que os vienen a la cabeza? ¿Cuál que es de los dos? Encierro. ¿Encierro? Sí. ¿Por? Bueno, básicamente ves unos muros enormes en los que no ves más que el cielo. Entonces, pues, bueno, a mí sí que me sugiere mucho encierro, mucha soledad y mucha marginación, sí. A mí quizás me sugiere distancia, distancia de la realidad de cada día, una distancia que... O ruptura, ruptura con todo lo que has estado haciendo. Un mundo distinto, ¿no? Sí, un mundo en el que no lo conoces y de repente te ves en otro mundo, donde te tienes que situar. Sí, sobre todo lo que dices, está ahí cerca de Basauri, ¿no? Que sales de allí y hay movimiento de ciudadanía, hay gente, ¿no? Pero en cambio cuando entras es todo completamente, es decir, ¿hasta qué punto unos muros pueden aislar tanto a unas personas, ¿no? Sí, tío. Yo todos los días voy en el metro y entonces el recorrido vas haciendo, alejándote, ¿no? Pasas el puente, pasas la Guardia Civil y de repente... Alejándote de la civilización, ¿no? Sí, 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 sí. De repente cruzas ya las primeras puertas y ciertamente es una realidad donde las normas, los hábitos, la gente es muy distinta, ¿no? Parece un mundo distinto. Oye, otra cosa que estaba yo interesada en conocer. ¿Qué tal el primer día? Porque el primer día que topáis con esta gente, pues eso, llegamos con una idea o incluso el primer día que entramos en la cárcel de Basauri. ¿Qué recordáis de aquel primer día? Yo creo que lo padeciste conmigo. Sí. Y creo que está en mi memoria. Yo iba con desconocimiento pleno y a veces te encuentras a quien no quieres encontrarte. No voy a dar más detalles, pero fue mi primera sorpresa, ¿no? Primero encontré a alguien cercano y no me lo esperaba. No sé, tú podrás decir, Jorge, cómo reaccioné. La cara fue de un boema, sí. Y entonces, bueno, pues dices, ¿dónde estoy? Y aquí tengo también gente que conozco. Cuando piensas que es un mundo que está totalmente alejado de ti, ese mundo no está tan alejado de ti. Pues yo recuerdo perfectamente mi primer día que fue en el campo de trabajo de Bidesari. Y, bueno, pues lo primero que hice fue esconder la cartera, las llaves y el móvil. Y, bueno, pues son de estos sopapos experienciales, ¿no? Que te pega la vida en estas experiencias vitales que al de un día, pues lógicamente, bueno, por aquel entonces fumaba, eran ellos los que me daban cigarros, etcétera, etcétera. O sea, que hasta qué punto, pues unos prejuicios de una forma de pensar, pues se puede cambiar en tan poco tiempo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Blanca si ha tenido la oportunidad de hablar con esa persona que conoce. Plenamente. Yo creo que entré apadrinada. ¿Pero dentro o fuera? Entré apadrinada dentro, porque estaba dentro. Y entonces entré apadrinada. O sea, llevaba en mi cartel de presentación porque conocí a alguien sin saber que estaba ahí dentro. Hablé y ahora, gracias a Dios, está afuera. Pero en ese momento, pues, pudimos hablar, pudimos charlar y pudimos comentar a qué se debía que estuviese dentro. ¿Y cómo fue aquel momento de conversación? Pues fue un momento interesante. Yo creo que fue un momento que tuve oportunidad de acercarme quizás a la parte vulnerable que tenemos todos. a aprender que a veces hay gente que está dentro, que no tendría que estar dentro, y gente que está afuera, que tendría que estar dentro. ¿Te pidió algo? Nada. Simplemente... Y es raro, ¿será porque la conocía? Normalmente todos piden, ¿eh? No, no me pidió nada. Simplemente después de la misma, llamó a su madre para decirle que nos habíamos encontrado. Y, lógicamente, su madre le dijo que ya nos habíamos abrazado al salir. Ella y entré a yo. Os cruzasteis, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí. Fue la madre... Justo nosotros cuando entramos, suelen salir los familiares, y es verdad, ahora lo recuerdo, te acostaste con la madre. Cuando dos personas se ven en situaciones límite, como son estas, sobre todo cuando las dos personas no están en la misma situación, sino una que está más límite y la otra va más como apoyo, como voluntariado, primero la realidad está descompensada. Está descompensada. Y normalmente la que más sufre es la persona que entra como voluntaria, pues porque se le desbordan todos los esquemas que llevas en esos momentos, que igual llevas unos esquemas de autoprotección, se le desbordan, y entonces normalmente te vuelves bastante más humano de lo que pensabas que eras. Te vuelves más humano. La realidad fue una realidad de vulnerabilidad, de decir, madre mía, es como diciendo, joder, es que es cierto. Todos nos pensamos que hay ciertas realidades en la vida que no nos van a tocar, y es que nos puede tocar a cualquiera. Esa y cualquier otra situación, y además en cualquier momento. Nos cansamos en repetirlo aquí y en otros programas, por supuesto, y además somos muy conscientes todos de todo ello. Pero Asier, háblanos de ese piso de acogida, háblanos de esas noches, qué pasas con ellos, de qué habláis vosotros. Más o menos a qué hora llegas, por ejemplo, al piso. Yo suelo llegar cuando... A mí me interesa la conversación después. Te hablan, ¿eh? ¡Cotilla! Sí, bueno, yo suelo llegar cuando salgo de la uni, sobre las ocho y cuarto, ocho y media de la noche, y bueno, pues ahí paso la noche, ceno con los chicos. Tertulia. Tertulia, y vemos un poquito la tele, o jugamos unas cartas o lo que sea, y luego pues a la mañana desayunamos, y cada uno a sus quehaceres. Ahora sí, lo que dice Juanma. Sí. La tertulia. ¿Qué se vive, no? La tertulia. Habéis hablado ya del Papa, habéis hablado del atleti, yo qué sé, cosas importantes en esta vida. Sí, pues, bueno, les gusta mucho el deporte. Sí. Sí. A mí no es que me gusta practicarlo, pero no tanto hablarlo, pero sí que son muy futboleros, y hay bastantes piques, como cualquier hincha del Madrid y del Barça, que tenemos ahora bastantes piques ahí dentro en el piso. Del Barça y del Real Madrid. Y del Real Madrid, sí. Y del Atlético también habrá alguno. Del atleti, pues en este momento alguno hay, pero no tan fervoroso como... Cuando voy yo y lo decimos. Vale, vale. Sí, y bueno, pues en principio tampoco es que haga mucho, ¿no? Muchas personas pues me dicen, jo, y qué miedo ir allí y tal, ¿no? Pues al final estoy allí, pues eso, compartiendo desde mi propia experiencia, charlamos, hablamos, y la verdad es que es una gozada, ¿no? Pues estar ahí, estar en grupo, pues te cuentan cosas que les pasan, pues bueno, intentas escucharlos, porque tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Y bueno, pues... Allí la cena la hacen ellos. Sí, sí, claro, claro. Tú vas a plato puesto. Sí, sí, cuando yo he dicho lo de cinco estrellas, es por eso, ¿no? Es decir, yo llego a plato puesto, me siento, y no, una gozada, ¿no? Porque se le ocurra mucho, y sí, una gozada. Yo sí tengo la sensación, suelo ir a comer a veces, en los diferentes pisos de Bidesani, si toda la sensación, hombre, tú cuando vas a comer rompes el ritmo, ¿no? Porque normalmente hay alguien nuevo que entra en casa, tú no tanto porque vas todas las semanas. Y sí tengo la sensación de que ellos también agradecen, ¿no? La presencia tuya, el que sea una comida distinta, pues además tienen un invitado, bueno, yo creo que en ese sentido son agradecidos, ¿verdad? Sí, 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 son unas personas muy agradecidas y sobre todo, incluso muchas veces, pues cuando hacen algo que está mal o lo que sea, o sea, lo primero que dicen, jo, te he fallado y tal, no digo, hombre, te he fallado. Es decir, es una cosa tuya, ¿no? Pero sí que es verdad que sienten esa responsabilidad hacia los voluntarios y profesionales, pues porque están ahí en ese proceso, ¿no? De vital suyo, de mejora personal y de cambio de vida, ¿no? ¿Tenéis alguna anécdota cortita que queréis comentar y compartir? A ver, ¿alguna cosa que os acordéis? Sí, tenemos muchas, pero bueno, vamos a escoger una de ellas. El otro día, por ejemplo, me preguntó mi tía que qué es lo que hago en el piso, ¿no? Y digo, jo, entonces yo le contesté otra pregunta, ¿no? Y le dije, jo, ¿y tú qué haces con tu marido a las noches, no? Y dice, jo, pues yo veo la tele. Ah, ¿y qué más? Pues yo también hablo con mi marido y discutimos de la crisis en la que estamos. Pues mira, pues yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que muchas veces parece que estar con estas personas parece muy alejado de la realidad y no lo es, ¿no? Es decir, siguen siendo personas y... Y tú sigues siendo tú. Y yo sigo siendo yo, eso es, sí. Yo quizás para recordar, lo recuerdo todos los domingos, que el Señor no me ha llamado para el mundo del cante, a ellos tampoco. Y que cantamos, que si llueve, os aseguro que es debido a los cantos de todos los domingos. A que cantamos en misa, a que cantamos en misa. Pues son horrorosos cantando. Pésimos. Son tan malos. Pues nosotros también, ¿eh? Malísimos, malísimos. Pero, ¿por qué? ¿Porque se les va un poquito o no son capaces de entonar bien? No, tú imagínate la típica canción de Juntos como Hermanos de Misa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahí va, cada uno va a su ritmo, arriba, abajo. No te creas que se cortan, ¿eh? No, 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 no. Siguen cantando, pues oye, están dentro del equipo, del grupo de Algaricía allí. Si no solemos reír de los malos que somos. Sí, sí. Incluso a mí me pasó que con un irlandés que cantaba muy bien, se me ocurrió decirle, esto igual que los cantos en Irlanda, ¿no? Y me dice, no, 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 pero te invito a que me oigas en la página web que tenía él. Y le escuché y dice, pero entonces tenía unas cuantas pintas encima. Y aquí ahora no las tengo. Vale, vale, vale. Yo, antes de terminar este diálogo, sí me gustaría preguntar a Sier y también a Blanca, como mensaje final, ¿no? Vuestra experiencia, después del caminar que habéis hecho, después de vuestro recorrido, con más o menos tiempo, ¿qué reflexión habéis hecho de vuestra labor, de vuestra relación con ellos, situado siempre dentro, en el interior de la cárcel? ¿A dónde habéis llegado en vuestra reflexión? Sí, yo básicamente he llegado a dos cosas. Una, el cambio de perspectiva cuando conoces la realidad. Y otra, un poco lo que hace yo creo que cualquier voluntariado, que es una transformación ideológica. Es decir, te vas cambiando tu forma de pensar y tu forma de ser crítico ante la vida, ¿no? Esas dos cosillas. Yo quizás veo que el tema, yo soy una obsesionada con el tema de la libertad, y entonces veo que la libertad se puede tener en cualquier espacio y en cualquier lugar. Y también se puede privar en cualquier espacio y en cualquier lugar. Uno de los días nos preguntó el sacerdote Andoni que era lo que ganábamos o por qué estábamos allí. Y yo dije porque había encontrado un espacio de libertad en un espacio que aparentemente no se podía encontrar libertad. Y a mí es lo que todos los domingos me anima a ir, y me anima a dar lo poco que puedo dar. Quizás un poco de oreja, una sonrisa y una palabra agradable. Nada más. Muy poquito. Yo, para culminar la pregunta, que también quiero decir algo. Yo creo que la cárcel de Básauro está llena de gente pobre. Gente que no tiene nada. Está muy tirada. Yo creo que la Iglesia, y los que somos cristianos y nos autocorreificamos cristianos, tenemos que estar con los que sufren. Sea de la categoría que sea, con los que sufren. Y yo creo que tanto Asier como Blanca hacen una apuesta explícita por estar y por acompañar y ayudar a los que sufren. Y también la Iglesia de Vizcaya. Yo creo que es importante que los cristianos nos autoevaluemos de cuántas horas pasamos al día, a la semana, al mes con los que sufren. Porque eso es uno de los rasgos más importantes de practicar al Dios de Jesús. Jorge, gracias por esta nueva conversación que hemos mantenido y hasta la próxima. Y especialmente a Blanca y a Asier por haber venido aquí por primera vez en este programa. Y probablemente habrá una segunda ocasión y una tercera para seguir hablando de este voluntariado que hacéis, tanto en la asociación Bidesari, en este grupo de acogida, como en este grupo de oración y grupo de eucaristías de la propia pastora penitenciaria. Muy buenas noches, Gabón, a los dos. Es que ricas, Gabón. Buenas noches.